¡Eaah! ¡Está llorando! ¡No quiero comer! ¡Dios mío, señor! ¡Sálvame! ¡Uy, Dios mío! Bueno, ahora estamos aquí. ¿Puedo preparar para hacer un videíto? Bien extremo, amigos. No lo intenten en casa. Esto puede ser muy pegrilloso. Imagínense comer esto, miren. Puedes comer esto. Al estilo... Aunque más... Al estilo... Aunque el mío es más grande que este. ¡Dale! ¡Lolita, confirma! Esta... ella quiere tomarse los cuatro videíto. Ya, vamos a hacer nosotros. A ver, vamos a hacer... ¡Velanz! Nosotros vamos a... ¿Quién? ¡Vamos a lanzar 10 veces! ¿Quién para más? ¿Quién tiene menos veces que separar la botella? ¡Se come! Entonces, ¿cuántas personas no comemos? Dos que comen. Y los dos, menos que tengan. Ya, ya, ya. Ya, ya. Yo como no voy a... Hacerle queden, pues... ¡Vamos! Tienes que comer esto, miren. Uno cada uno. Vamos, empezamos. Las mujeres ya son acostumbradas a comer este gusano. ¡Hola! Ya, ya. ¡Helvalo! ¡Y los dos! ¡Lolita! ¡¡M chapter! ¡Som, cuandoเจ subo! ¡M:" ¡Mkon! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Un padre no estoy adentro! ¡Ven! ¡D PER нашего! ¡Nada! ¡Dale, dale, López! No, 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 no tiene mucha agua. ¡Ay! Se chocó allá. Tenías que dar con técnica. Dale, Belita, suavito. ¡No lo concentres, Benito! A ver, vamos, vamos. ¡Me toca, me toca! Dale, 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 Benito. ¡Ya! ¡Un besito! ¿Quién sabe? ¡Eso es la segunda vez! ¡Ya! Es la segunda vez. ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡Segunda vez, Benito! ¡No, no quiero decir que ya terminamos! ¡Dale, Vicky! ¡Eso les dio un paro cardíaco y ya no hagan eso! ¡Ay! ¡Qué ira! ¡Tercera! ¡Dale, Lola! ¡Lola, tú puedes! ¡Era suya! ¡Dale, dale! ¡Dale, Lola! ¡Ya! ¡Me toca! ¡No! ¡Dale, Lola! ¡Ah! 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 ¡No me parece que este chico sea muy listo! ¡Dale! ¡Ya tú vas a comer a las tres! ¡Ah! ¡Ay, Benito, me tienen a mano! ¡Ya van a las tres! ¡Sí! ¡No! ¡No lo puedes imaginar! ¡Es un sueño cumplido! ¡Ah! 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 ¡Vamos, Lola! ¡Me voy a coger a Benito! ¿Cómo te vas con nada? ¡Le toca a la Lolita! ¡Le toca a la Lolita! ¡Vamos! ¡Es que es la emoción! ¡La tercera! ¡Voy uno y otro! ¡Dale, Lolita! ¡Dale! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Dale, Lolita! ¡Sin miedo! ¡Me toca! ¡Ay, Benito! ¡No se va a niar! ¡No! ¡No se va a niar! ¡No se va a niar! ¡No se va a niar! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos para coger! ¡Ah! ¡No se va a la wey! ¡Ya cuatro! ¡Ya cuatro! ¡No! ¡No moverás! ¡Es la tercera! ¡Ahí sí! ¡No moverás! ¡Ahorita vas a empezar tú la cuarta! ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Rápido! ¡Ay no mueve! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Bien! ¡Voy con uno del año! ¡Oh, neta, Benz! ¿Quién sabe? ¡A ver! ¡Ese Benito va a topar! ¡Ya, ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Me coge la lluvia! ¡Ya, ya, ya! ¡Que salió, salió! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Que salió de pista! ¡Ya, dale! ¡De pista! ¡No! 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 ¡Démosle a otra! ¡No! ¡No! ¿Qué ves? ¡Vamos a ver con la quinta, no es cierto! ¡No! ¡Cuarta! ¡Cuarta, sí! ¡Ya, cuarta, dale! ¡Ya! ¡Tres, uno! ¡ Mediterranean, uno! ¡Uno, uno, uno, Zero! ¡Tres! ¡eno! ¡¡Si! ¡Queoseperte ya! ¡Dannyera! ¡Einvenido si me gana! ¡Ahorita si me gana! ¡No, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ya! ¡Pájeme concentrar! ¡Ya, hueco! ¡JúBayán! ¡Jajaja! ¡Dale, dale! ¡Lolita, dale! ¡Jajaja! ¡Voy a hacer como la técnica, no lo contrario! ¡Cuándo es Sofio! ¡Voy! si me toca, si es que este hago, no me igualan, mas 3, con esta 4, no se para, ya dale, es la barra, esperen apudren, ay que bien, dale Lolita, dale Lolita, la sexta ya, vamos, es que hay 3, para ustedes 3, dale Lolita, nada me toca, eso es por la cuanta vuelta, sexta, sexta vuelta, mira, ve, no, mira como mueves, 4, 1, 10, 4, 3, 4, 1, dale Lolita, dale, yo no puedo, ya dale, 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 que salga, si, 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 no puedo hacer nada bien, ah, Daniela tienes 1, yo con un Vicky 1, yo voy 2 con Benito, yo voy 4, dale, 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 ay que bien aceptado, tenle 3 intensis de la Vicky, para comerte, para comerte, muere rápido, ve, se resbala, se merece una oportunidad, se resbaló, está mojada y se resbala aquí el plástico, está lleno Benito, hizo más pronto, cuando antes que empezara a llover, dale, rápido, dale, nada, dale Vicky, no, infelices más a Cacique puede ser, ahí puede ser salado de Benito, dale, dale, nada, siempre te persigue la mala suerte, no, te voy a ganar, no, te voy a ganar, no, te voy a ganar, no, 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 no La técnica para que se pare Esta Lolita Seca Yo voy 3 Falta una para igualar al Benito Me dijo a la Lolita Y ella me resigné Dale, dale, dale Es mi turno Pero faltan 2, te puedo coger No, Benito muevesme Ya nada Ya me salió Mira, no muevas Lolita Lolita, permiso Quieren hacerme las 3 para mi solita Eso es un defraudio Ve Ya Ya Sueñen por alcanzarme Como es mujer le voy a dar la segunda oportunidad La segunda oportunidad Dale Por la Alex No, por la Alex Alex Axila Alex Dale Dale, dale No, me puse ahí Me toca Me toca Me toca Oh no, mira Ya Ya lanzó después No, es que estaba por caer así parado y de una Ay 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 Dale Ese es el último Es el último Ya el último dale Ve Ay Se me Uy el último Si ustedes no Asi Ya sintiéndolo mucho Pero ya nosotros perdimos Las dos No pues son packs Es que dos Bueno, están las perdedoras aquí listas para devorar este gusano A ver, Daniela ¿Por dónde más te gusta el gusano? Yo también perdí Lolita Está llorando No quiero comer No A mí no me gusta ver una dama llorar Entonces, yo le voy a ayudar, solo vendo A ver, Daniela Sécate, yo tengo un pañuelo No, a ver, pero primero la Vicky No, es que ella ha perdido Dale, Vicky, dale, Vicky No, Lolita por Ahí vemos uno cada uno Ya ¿Cómo con la cabeza o sin la cabeza? ¿Cómo te guste? Sin la cabeza Saca la cabeza No Dale, dale, dale ¿Qué diles? ¿Por qué perdí? Ahora en su lado es poder chispear en rey No, pero todito ¡Ay, qué asco! Así poquito, un poquito Dale, todito Está durito Oye, sabe oler feísimo Sí, ya apestó Dale, Vicky, dale todo Sin la cabeza ¿O quieres comerte tus dos? Daniela, yo por ayudar, ¿quieres embarrarme en dos? Dale, Vicky, limpia ¿Te gusta la cabeza o no? Exitante Se huele de hondo No, no, ese se come palmito Eso se come, se asa o se hace este Dale, Benito, dale No, yo ya trae de ofrecirlo No, no, no sé Ya me sentí secar las lágrimas Si no quieres comer Traigan salsito, verán Dale, dale, Benito, dale Y aquí sin irse para ganar No, mames, qué asco Eso que es la romba, vomita Dale Masca, masca ¡Masca, masca! ¡Masca, masca! Ahí tienes que comer ¡Masca, rápido! Dale, de esta ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, Dios mío, señor Fanoné! ¡Véanlo, mío, mamita! ¡Qué bueno! Y bueno, me comí todo el gusano Ellos casi no ¡No, mientes, mamita! ¡Ay, Dios mío! Yo comí todo ¿Quedaron dos? Ya las mujeres son con más experiencia Comen, entonces a mí No me entran ¿Cuál se quiere comer los dos? Y la mamá le ayuda a comer Sí, ella Pero al último casi lloró ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahora sí Dos de los que perdieron Aquí está Eso vamos a ir a preparar Vamos a Bien cocinar ¿Ustedes sí ¿Ustedes sí han comido este gusano? Este gusano Eso se come pero asando Yo sí como asando No, esto sí se come crudo también Ustedes me dejan en sus comentarios A ver si han comido ¿Vitamina? Sí ¿Y Benito no le gusta la vitamina? Es que Esa vitamina es muy fea Bueno, nos vemos en un próximo video Espero que les guste Y compartan Y comenten A ver ¡Chao! 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 ¡Chao!